Mirad qué parque más bonito tenemos aquí al lado del apartamento, además. Que estamos yendo, por cierto, vamos a ir a hacer la compra. Uy, es que mira, tú mira qué foto, cariño. Mira cómo se ve aquí en la pantalla. Es que se está viendo de un verde, ¿a que sí? Uy, se ve de un verde y se respira una paz y una tranquilidad aquí ahora mismo. Bueno, pero mirad qué parque más bonito que tienen aquí para poder venir con Julia los días que no nos apetezca hacer nada, ¿eh? Sí, claro. Vamos a ir al Mercadona a hacer... Que vamos al Mercadona, que no sé si os lo dije, creo que sí, pero bueno, lo repito. Hacer una compra, pues, para abastecernos un poquito de todo, porque no tenemos absolutamente nada, ni aceite, sal... La verdad, en ese sentido, se quedó un poco corto el apartamento, porque yo cuando... Yo, mi piso, también lo alquilo por libre en algunos momentos. Y la verdad es que les dejo absolutamente de todo. Papel higiénico lo suficiente como para que tengan, para toda la estancia, mejor. Para que tengan, pues eso, si vienen para una semana, pues, y vienen dos, cuatro, seis personas, digo, bueno, pues, oye, hay que dejar tantos rollos. ¿Lo tiro yo? Límpiare los moquetes, anda. Por cierto, Julia está aquí, ¿eh? Aceite, les procuro dejar media botella. Si no tengo aceite de oliva, pues les dejo aceite de girasol, pues cosas así, ¿no? Sal, les dejo también un paquete de sal, bueno, pues cosas básicas. Y, de hecho, yo normalmente siempre les recibo con una, un poco de fruta en una bandejita, siempre les dejo un poco de fruta, porque, bueno, cuando llegan, como... Hay veces que hay gente que llega muy tarde, o hay gente que llega, pues, horas dispares, ¿no? Y por lo menos que se puedan meter, pues eso, una manzana, una naranja, un plátano en el estómago antes de ir a hacer las cosas. Pero es que aquí no, aquí no tenemos nada, ¿veis? Un punto en contra. También es verdad que no es una Airbnb, hay que tenerlo en cuenta, es un apartamento de booking. Entonces, bueno, a lo mejor por ahí vienen los tiros de que no tengamos más que un rollo de papel higiénico para los tres durante, para toda la estancia de la semana. Y, ah, y no nos dejaron las toallas para Julia, o sea, que hay que pedir también las toallas de Julia, que si no nos dejaron dos, y nosotros reservamos para un matrimonio con un niño. A ver. Espera, pero vamos a coger zumitos de los de sin azúcar. Estos, ¿no? Aquí, aquí. Mira, ¿cuál quieres del zumo, cariño? ¿El de multifrutas o este otro de aquí de melocotón? ¿Cuál quieres, melocotón o multifrutas? ¿Quieres melocotón? Bueno. Bueno, porque el que hay, está aquí. Está limpiando el suelo. Cógele unos batidos de chocolate también, mira, ahí. Te me quiero comer uno ahora. No, los blancos de arriba, los de siempre. Te quiero comerme uno ahora. ¿De qué? Mira, leche, vamos a coger la leche. Voy a grabaros rápidamente la comprita que hicimos. Porque venimos fatigados de calor. A ver si os puedo poner por aquí. Venimos fatigados de calor y con mucha hambre. Así que lo primero voy a enseñar. La garrafa de agua de 8 litros. Por cierto, aquí se estila todas las garrafas de 8 litros. No las había de 3 o de 5, como las hay allí. Eran todas de 8 litros y si no, cogimos la garrafa de 8 y luego más, cogimos una botellita de 1 litro. Porque esta es la que vamos a utilizar para cuando salgamos por ahí. Así ya tenemos. Ponte un poquito para otro lado. ¿Y a por qué qué? Que ahora vamos a merendar. Te dijimos, colocar toda la compra y luego al parque. Cogimos batiditos de cacao para la señora Julia. Unos sobrecitos de estos de ketchup individuales. Porque si sobran estos nos los llevamos. Cogí unas tortitas de estas de jamón serrano. Que allí soy incapaz de encontrarlas por ningún sitio. Se las había visto más gente en otros vídeos y hablaban súper bien de ellas. Y yo no era capaz de encontrarlas en los mercadona de allí de Oviedo. Una empanada de pollo y setas que a nosotros nos gusta muchísimo. Y va a ser lo que vayamos a merendar ahora mismo. Seis huevos, media docena de huevitos. Porque, bueno, para estos días. Cogimos una bolsita de estas de bollitos de pan. Que traen 10 o 11. Que para toda la semana nos va a llegar y nos va a sobrar. Más que de sobra. Cogimos de frutería 4 kiwis. Un paquete de estos de 8 unidades de papel higiénico del Estrasuave S. Que somos de puro piro. Más. Para los desayunos cogimos esta mierdolada. Que yo esto allí no lo había visto nunca. Lo encontró Antonio aquí y me estaba preguntando. Y digo, pues yo creo que allí no me suena de verlos. También es verdad que yo no suelo comprar de estas cosas allí en casa. Pero bueno, como estamos de vacaciones, pues sí que es verdad que mierderas de esas comemos bastante. Más para zumitos para la peque. Esos de melocotón. Unos sobrecitos de cacao. Yo me traje mi propio descafeinado. Pero Antonio se toma con la cao. Así que unos sobrecitos. Unas aceitunitas rellenas de anchoa. Que traen 3 latitas. Estas nos las comemos en estos 7 días. Yogures estraciatela. Un paquetito de arroz vaporizado. Que esto te salva de muchas comidas también. Con un huevo frito y unas salchichas tienes una comida. O con un... Como se dice, con... Con un poquito de verduras también tienes una comida. No sé, con lo que se nos apetezca. Cogí aceite de girasol. Porque chicas, estaba tan caro el aceite de oliva que dije... Mira, ¿sabéis qué? Nosotros no consumimos esto. Que para una semana tiramos de aceite de girasol. Yo no voy a pagar 9 euros para luego dejar aquí la botella de aceite. Porque es que además yo gasto muy poco aceite. Lo hago prácticamente todo a la plancha. O sea que... Un paquetito de macarrones también que nos van a salvar. De comiditas. Un paquetito... Ya veis que es todo individual. Un paquetito de tomate frito. Este era estilo casero. Era el único que había que fuese solamente un paquete. Porque los otros son de... Tres envases y cosas así. Y digo, ojo. Es como que me da rabia, ¿no? Que sobre. Bebibles de estos de fresa. Unos lomitos de estos fiambre de lomo. Que están muy ricos. Y estos seguramente caerán hoy para la cena. Queso de este de Gouda para, pues eso. Unos sanguíes. Jamón de yogur para los sanguíes. Leche entera para la peque. Que esto no le va a llegar ni de coña. Vamos a tener que ir a buscar más. A ver. Esto es para ir saliendo del paso. Habrá cosas que no sobren. Y habrá otras cosas que vaya a tener que volver a por más. Porque carne solo traje lomo. Y es porque ahora mismo tampoco tengo yo la cabeza como para ponerme a pensar qué menús voy a hacer ni nada. Entonces, bueno, dije, vamos a llevar lomo que me saca del apuro de la cena de hoy. Y ya vamos viendo. Leche sin lactosa y semidesnatada que es para Antonio. Un paquete de salchichas que este también, pues eso, te saca también de muchos apuros. ¡Qué calores tengo, chicas! No os podéis ni imaginar. O sea, ¿cómo puedo ver esta tremenda diferencia de cuando salimos por la mañana en mi casa lloviendo, tronando y con un día que parecía mórbora aquello? Y que tengáis aquí las de Tenerife, por Dios. ¿Cómo os vais a tener aquí este clima? Esto es una maravilla. Es que esto es vida. Gazpachito, que no puede faltar, porque aquí vamos a beber gazpacho por un tubo. Servilletas de cocina, porque hay chicas, no hay servilletas de cocina. Otro fallo. Son las más baratas que encontré, por eso traje esas. Un paquetito de pan de molde, de este, para hacer unos sándwiches. En lugar de patatas para freír, cogimos una bolsita de estas de patatas fritas, porque las otras me van a sobrar y no me apetece cocinar tampoco en exceso. O sea, ya veis que la mayoría es para cosas así rápidas del fufuf y ya está. Esto se le antojó a la señora Julieta, que anda por ahí. Yo me cogí para mí un litro de bebida de esta de almendras cero. Había un litro, me va a dar para toda la semana, porque yo me tomo solamente el café del desayuno con esta bebida y nada más. Cogimos estos patés que vienen en tres latitas de ibérico, paté de hígado, de cerdo ibérico. Vale, luego me lo cuentas. Está, está Julia, que madre mía. Eso, unos estos, para mismamente un cocadillo con paté y ya está. Ah, para Antonio. Antonio se cogió dos litros de leche, que él sí que toma un poquito más que yo. La mía. Pero me voy a quedar ahí jorobada. Unos plátanos, que es que, o sea, se pasan con los precios en la península. No es por nada. Unas mandarinas también me cogí, pues eso, cinco mandarinas. Yo es que esto lo comemos todos y... Sal cogí esta, que es la que consumo yo en casa, porque es que la otra me iba a sobrar muchísimo y dije, ya de sobrarme y llevarme, me llevo la que consumo yo. Y yo consumo esta, así que compré un tarrito de este y luego lo que sobre, para casa. Bebibles de coco. Estos se le antojaron a papá, ¿eh? Y de, pues eso, de coco. Ay, que ya me duele la lumbar. Me voy a agachar así. Choricito de este revilla, que también se le apetecía al señor Antonio. Y, como no, una tortillita de patata, que es que eso, vamos, en cualquier momento tienes una cena súper mega rápida también. Estos. ¿Quieres uno de estos? Sí. Tengo mocos primero. Pues vete primero a quitar los mocos. Vete a papá que te quite los mocos. A ver si le gusta esto, porque esto de coco nunca lo probo. Os digo, lo que me gasté, total. ¿Cuánto me gasté? No sé qué os parece, si mucho, si poco, lo que os voy a decir. Yo, si os soy sincera, a nosotros, vamos, a los dos, nos pareció bastante poco para todo lo que traemos. Os voy a hacer ahora, os voy a hacer una panorámica. Bueno, en general me gasté 69 euros con 14. Me parece muy poco, mirad. Todo esto que está ahí, más todo lo que tengo por aquí, 69 euros. A mí, no sé, me supo a que me hubiese gastado más si lo hubiese comprado allí, sinceramente. Porque, bueno, traigo un poquito de todo. Independientemente de que después tengamos que ir complementando, pues, alguna cosita por ahí y tal. Yo creo que, no sé, para mí está bastante bien. Si nos aguanta toda la semana, aunque tengamos que gastar algo más, yo creo que está bastante bien. Y nada, chicas, hasta aquí llegó el vídeo de hoy. Mamá, me duele como hasta coco. Y me duele como hasta coco. Muy bien, como hasta coco. Pues nada, que espero que os haya gustado, que no sé qué opináis de la hiper mega compra que tenemos por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya gustado el pequeño tour que os acabo de hacer. Y nada, que yo soy muy feliz ahora mismo. Ya se me quitaron todas las penas y todos los males. Pero no estoy preparada para irme todavía, ¿eh? Que nada, que yo ya me despido, que me tengo que dar, yo creo que, un agua o algo para refrescar. Vamos a ver si nos merendamos algo. Nos vamos al parque un poquito aquí con la peque. Mirad, está pasando el tranvía por aquí abajo ahora mismo. Vamos un poquito al parque con la peque. Para que desahogue y termine ya de cansar y que llegue a casa y haga... Y nos deja papá y mamá tranquilos. Así que nada, un besito muy fuerte para todos y todas y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!